3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona El juez obliga al Barça a cumplir su contrato con Nike hasta el 2028 Yo sinceramente no entiendo esta noticia El acuerdo histórico de Nike con el Barça ya está prácticamente cerrado Y se va a anunciar en los próximos días En fin, mejor vamos con noticias más serias Brutal noticia, la min llama Alicubar Ya tienen ficha del primer equipo Vamos a por ello Pues bien, ya es oficial, Kubarski y la ninja mal Ya tienen ficha del primer equipo del Barça Tanto el central como el extremo Han sido ya inscritos en la liga Y está por ver que dorsal lucirán cada uno de ellos Era la intención del Barça de cara a este verano Y ya está cumplida Y ya está cumplida Pau Kubarski y la ninja mal Serán la próxima temporada Jugadores de la primera plantilla azulgrana A todos los efectos El club catalán resolvió los trámites que debía llevar a cabo Y tanto el central como el extremo Ya se pueden considerar como efectivos del primer equipo Tal y como comunicó el Barça este mediodía Además, ambos aparecen ya también en la web de la liga Pau Kubarski renovó en los últimos meses Hasta el 2027 Una ampliación que incluye un compromiso De alargar el vínculo con el Barça Hasta el 2029 Por su parte la ninja mal tiene contrato Solo hasta el 2026 Pero existiendo también otro pacto Por otras cuatro temporadas más Es decir, hasta el 30 de junio del 2030 Esta última campaña Que ha servido como de gran explosión para ambos Tanto el zaguero como el atacante Tenían ficha del filial Kubarski lucía el número 33 Mientras que la ninja mal llevaba el 27 A partir de ahora Los dos tendrán que elegir Un dorsal entre el 1 y el 25 Ya que así lo estipula la normativa de la liga En agosto, dependiendo de como quede la plantilla A ambos se les asignará un número Hay que hacer mención especial A la posibilidad de que la ninja mal Herede el número 10 Que lleva actualmente Ansu Fati Algo que no está claro Pero el club viene barajando En los últimos meses A nivel, sobre todo de marketing Y ventas Ayudaría muchísimo Aunque por contra Se añadiría más presión Extra al extremo de Rocafonda En las últimas horas El FC Barcelona Acederó los trámites Y logró inscribir A dos jugadores Destinados a ser Muy importantes En el equipo Tanto a corto plazo Como a medio plazo El club se ha garantizado La continuidad De las piezas clave De la masilla Y el nuevo proyecto Pasa sin duda Por sus botas Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Así ha sido el primer entrenamiento De Hansi Flick Como entrenador del Barça Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick Ya dirige Su primer entrenamiento Con el Barça El Barça se puso manos A la obra Con el primer entrenamiento De la temporada Hoy a las 9 y media De la mañana El técnico alemán Dispone De muy pocas piezas De la primera plantilla Aunque tiene previsto Preparar una doble sesión Hoy Y el próximo domingo El FC Barcelona Se ha puesto en marcha De la mano De Hansi Flick El alemán Arrancó esta mañana Con la primera sesión De entrenamiento De la nueva temporada 2024-2025 Prevista a partir De las 9 y media De la mañana El germano Cuenta con muy pocas piezas De la primera plantilla Y el grueso De los primeros entrenamientos Estará formado Por jugadores Que el curso pasado Jugaron En el Barça Atletic También Los jugadores Cedidos Como en el caso De Clemón Lenglet Ansu Fati Pablo Torre Julián Araujo Y Alex Valle Que regresaron Al conjunto Azulgrana En este mismo mes De julio Pues bien Para este jueves Estaba prevista Una doble sesión Como informó El Barça En sus canales Oficiales Los primeros entrenamientos Del verano Estarán formados Por sesiones De mañana Y tarde Ojito aquí Se nota Como Hans y Flick Va a machacar A los chavales Para que estén Como unos auténticos Aviones La próxima temporada Sobre todo Con las dobles sesiones Que la temporada pasada Han desaparecido Con Xavi El último entrenador Que estaba Haciendo las dobles sesiones De entrenamiento Era Luis Enrique O sea Fijaos Que ha llovido Bastante Desde entonces Sin embargo El sábado El primer equipo Se ejercitará Solo por la mañana Pero ya el domingo Tendrá lugar Una nueva Doble sesión Es lógico Hans y Flick Quiere tener La plantilla A tono Para la pretemporada Y empezar Con la preparación Física Es prioritario Hay que recordar Que el proyecto De Flick Se ha reforzado Con muchas Caras nuevas Cuenta Con Julio Tows Encargado De la fuerza Y las cargas De trabajo Además De Pepe Conde Y Rafael Maldonado Poco se ha hablado De estos auténticos Fichajazos Que ha hecho El Barça De Flick En el apartado De la preparación Física Que va a ser Crucial De cara A la próxima temporada Para poder ganarlo Todo con el entrenador Alemán Ya que como sabemos Uno de los Defectos De Xavi La temporada Pasada Fue el tema Físico El equipo Se hundía Prácticamente En las segundas Partes En partidos Clave Como por ejemplo El doble partido Contra Real Madrid En el clásico También contra el PSG Y otros rivales Que el Barça Perdió contra ellos La pasada campaña De la pasada temporada Solo se mantienen Andrés Martín Y Milo Milo El reto prioritario Del técnico alemán Es mejorar La preparación física Y ha sido El primero En saltar Al campo Junto al staff Muestra De liderazgo Del técnico Germano Bienvenidos A la era De Hans y Flick Amigos culés Hay que recordar Que la Hay que recordar Que la preparación Kuler Se llevará A cabo En el Barcelona Hasta el día 28 de julio Día en el que El primer equipo Se desplazará A Estados Unidos Para iniciar Una gira Estadounidense Que incluirá A los tres Primeros amistosos Del verano Contra el Manchester City De Pep Guardiola El Real Madrid De Carlo Ancelotti Y por último El mítico Hace Milan Ojito al tema Del físico Porque va a ser Muy importante Sobre todo En la Champions League Ya que Grandes equipos Como Manchester City Real Madrid Etcétera Como sabemos Pues físicamente Son unos auténticos Cañones Y ahora Seguimos con el temazo Principal Bombazo oficial Hans y Flick Cierra el fichajazo De su crack Más deseado Para la próxima temporada Era el auténtico Tapado Del entrenador Del entrenador alemán Se trata de nada más Y nada menos Atención Que del ex jugador De Barça Liverpool Bayern Entre otros Thiago Alcántara Thiago Alcántara Regresa a su casa Al Barça Y va a ser Ayudante De Hans y Flick Para la próxima Campaña El fichaje De Thiago Alcántara Por el Barça Podría hacerse oficial Mañana viernes De hecho Thiago Alcántara Ha estado presente En el entrenamiento De Hans y Flick Con el Barça De hoy Ojito Con el fichaje De Thiago Alcántara Por el Barça Todos los grandes equipos Y grandes entrenadores Que han ganado Grandes cosas En el fútbol Siempre tenían Grandes ayudantes A su lado Del banquillo Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!